Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Quiero que una loretana conmigo venga a bailar A gozar una cumbiamba, domingo de carnaval Ay, pa' gozar una cumbiamba, domingo de carnaval Le pido a la loretana que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Le pido a la loretana que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Con alegría y con alegría Y hoy este saludo para el amigo Rubén Rojas Y para vos, Luis, va con onda, eh Ay, ay, ay Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto ¿Qué quieres a loretana? Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Con sabor Y este es el auténtico ritmo de los lirios de Santa Fe Y a gozar y a vacilar con la loretana ¡Claro que sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! Y dice Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto ¿Qué quieres a loretana? Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana ¿Qué quieres a loretana? Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Le pido a la loretana Le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Pa' que baile la cumbiamba, de mi tierra loretana Que vayamos a la 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 loretana Es la reina de la fiesta Cuando se pone a bailar Y cuando escucha una cumbia Nadie la puede parar Porque llevando el compás De ruidos y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Déjenla bailar Que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Déjenla bailar Y que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Y este es nuestro sabor Para todas las bailadoras Y vaya este saludo Para nuestros amigos Guillermo y David Es la reina de la fiesta Cuando se pone a bailar Y cuando escucha una cumbia Nadie la puede parar Porque llevando el compás Y que baile la bailadora Y que baile la bailadora Y que baile la bailadora Que baile la bailadora Dejenla bailar Y que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dejenla bailar Y que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Y que baile ahora Que baile la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Se llama Lola y tiene historia Que más que historia es un poema Su vida entera pasó buscando Noches de gloria como alma en pena Detrás de su mano de fría dama Tenía escondida tremendas armas para la batalla De cara a cara que con ventanas nunca emigraba Se fue muy mal, de mano en mano De boca en boca y de cama en cama Como una muñeca que se desgasta Se queda vieja y la pena arrastra Oye mi Lola, mi tierna Lola Triste vida, de su triste historia Pero qué manera de caminar Ay mira qué soberbia en su mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola Con tu triste vida, de su triste historia Pero qué manera de caminar Ay mira qué soberbia en su mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola Con tu triste vida, de su triste historia Es el tiempo de la ruga que no perdona Es el tiempo de la ruta y la pintura Fue un mujer serena hasta en el instante De entregarse presta a tu amante Es el tiempo de llanto, es el tiempo de duda De nostalgia y de sus locuras Tienes el consuelo de saberte llena De cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo probar de tus besos Que se a ti te sobra y que nadie añora Oye mi Lola, mi tierna Lola Con tu triste vida, de su triste historia Pero qué manera de caminar Ay mira qué soberbia en su mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola Con tu triste vida, de su triste historia Que se a ti te sobra y que nadie añora Sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando Con este ritmo sabroso y colosal Sigan bailando que ya suenan los niños Cumbia sabrosa que se baila sin parar Sigan bailando, sigan bailando Con este ritmo sabroso y colosal Sigan bailando que ya suenan los niños Cumbia sabrosa que se baila sin parar Acordate moranito de aquel día No tuviste el urumbito y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi notazo y extenso A mi nadie me corrige En mi notazo y extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado de la Virgen Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, Moralito, se creía Que era a mí, que era quien iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía Y el tiro le salió mal Al cabo en la compartía Y el tiro le salió mal Música Música Que huepa, 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 hey Que huepa, 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 hey Que huepa, 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 hey Y dice Morena, si no me quieres Deja de vivir mi vida Que yo me busco otro amor Y todo lo tuyo se olvida Que huepa, 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 hey Quéreme, si me vas a querer Que huepa, 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 hey Quéreme, si me vas a querer Si te pensas otras cosas Te diré que no me importa Lo que hago es buscarme Otra de las doce que me toca Que huepa, 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 hey Que huepa, huepa, hey Quéreme, si me vas a querer Que huepa, 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 hey Quéreme, si me vas a querer Y este es el ritmo alucinante De los nirios de Santa Fe Y llegó el Salsicuales Y llegó el Salsicuales Y llegó el Salsicuales Y llegó el Salsicuales Hoy quiero gozar, quiero vivir el sal si puedes, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón al sal si puedes y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico, sachi, puede, no te olvidaré, en tu ranchito muchas veces con ella soñé Eres muy rico, sachi, puede, no te olvidaré, en tu ranchito muchas veces con ella soñé Sal si puedes, tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé, sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe, sal si puedes, oh mi amor Sal si puedes, sal si puedes, sal si puedes corazón, sal si puedes, sal si puedes Buena, buena cosechita, este año tendré, con esa platita yo me casaré Buena cosechita, este año tendré, con esa platita yo me casaré 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 Lindo vestido, yo le compraré A mi noviecita, yo le compraré A mi noviecita, que me enamoré Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Que se viene, que se viene, que se viene para acá Que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá Por tu amor, por tu amor Voy sufriendo día y noche por tu amor Por tu amor, por tu amor Voy sufriendo día y noche por tu amor Desde que tu me dejaste es tan grande mi dolor Esta triste mi agonía se deshizo mi ilusión Solo quiero que tu vuelvas para calmar mi dolor Por tu lloro y tengo penas, ya no vivo sin tu amor Por tu amor, por tu amor Tú bien sabes que no es lo mismo que yo te quiera como tú quieres Tu amor es puro y sincero, el tuyo es falso, así no prefieres Te conformas con dar cariño, a quien te gusta y no comprendes Este amor simple y pasajero, pronto se va y de nada sirve Este amor simple y pasajero, pronto se va y de nada sirve Ya de nada sirve mujer, cámbiate mi amor por placer Entrega tu cuerpo, te das amor a quien no merece Ya de nada sirve mujer, cámbiate mi amor por placer Entrega tu cuerpo, te das amor a quien no merece Cuando baila mi chiquita, en el ritmo de las olas Esta música brusona, que le gusta más y más Baila niña jovecito, este ritmo tan atente Que lo baila mucha gente, porque da felicidad Balacatra, catra, catra, catra Balacatra, catra, catra, catra Balacatra, catra, 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 cat Vuelas de nido, nido Palomar, ojalá tengas buen viaje Palomar, ha cambiado tu equipaje Palomar, te vas cuando hace frío Palomar, cuidadote del río Cuando suba el río, y hagas el nuestro nido Ten cuidado Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, tengo un tigre de poma Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Música Sabes que eso fue un sufrimiento Al no decirnos nunca la verdad Si hubiésemos sido tan sinceros Aquella noche después que te conocí Tú besabas tan dulce mis labios Que cerrando los ojos no pude ver Que por dentro reía Que por dentro reía burlándote de mí Y hoy que me encuentro solo Me doy cuenta que Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Música Esa negra que me quiere Es la negra soledad Esa negra que me adora Es la negra soledad Esa negra que me quiere Es la negra soledad Esa negra que me adora Es la negra soledad Es la negra soledad Es la negra soledad Es la negra soledad Esa negra que me quiere, es la negra soledad Esa negra que me adora, es la negra soledad La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a su boca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a su boca ¿Hay tan bonita para qué? Si no tiene alma ¿Hay tan bonita para qué? Si no tiene corazón ¿Hay tan bonita para qué? Si no tiene alma ¿Hay tan bonita para qué? Si no tiene corazón Si no tiene corazón Lo profundo de mi alma, en un sitio guardado para ti Plantado de rosas y claveles, de los más bellos colores Es un sitio lleno de amor, apoyado por mucho respeto Todo eso te lo dejo a ti, por haberme hecho tan feliz Todo eso te lo digo a ti, por haberme hecho tan feliz Hay rodeado de rosas y claveles, viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveles, viviremos los dos para siempre Suenan, suenan los líos de Santa Fe En la noche despierta, ritmo de tambores Y baila la morena, al compás del candombe En la noche despierta, ritmo de tambores Y baila la morena, al compás del candombe No le gusta otro ritmo, ella baila, guaracha, la cumbia, la rumba Y se siente una diosa, al compás del candombe No le gusta otro ritmo, ella baila, guaracha, la cumbia, la rumba Y se siente una diosa, al compás del candombe Aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera Batunguea, batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera Batunguea, batunguera, al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera Batunguera Dulce romántica es Mi tierna compañera Mi tierna compañera, dueña de mis sentidos Amiga donde sea, bohemia como yo Entiende mis pesares, para no lastimarme No quiso enamorarse Hay perfume, siempre en su piel Que se apodera de todo mi ser Siento a veces tocar estrellas Si a mi lado la tengo a ella Siete letras Tiene su nombre Cuanto daría por ser su hombre Toda mi vida por ella daría Por besar su cara de niña Después de compartir mil horas de ternura Te dices que te vas Te dices que te vas, que no me quieres más Y yo quedo sufriendo y es por tu partida Y lloro al despedirme y lloro por tu adiós Solo le pido a Dios que vuelvas algún día Que no guardes rencor por culpa de mi error Y si de mí te acuerdas yo estaré sufriendo Y el son de mis perdones pagaré sin vos Adiós, adiós Amada mía Te llevas mi alma y mi corazón Con tu partida se va mi vida Y en mi recuerdo me quedas tú Adiós, adiós Amada mía Te llevas mi alma y mi corazón Con tu partida se va mi vida Y en mi recuerdo me quedas tú Mi corazón se cansó Hoy para ti no seré El dueño de tu falsía Después de amarte soy yo El que no quieres seguir Viviendo de tus mentiras Te digo siempre estaré Después de lo que pasó Estoy muy arrepentida De no haber sido yo El que contigo jugó Hiriendo tus sentimientos De no haber sido yo El que contigo jugó Hiriendo tus sentimientos Me toca perder Pero sé que tú Nunca encontrarás Un amor igual Te arrepentirás Pero es tarde ya Todo ha terminado Ya no estás en mí Me toca perder Pero sé que tú Nunca encontrarás Un amor igual Te arrepentirás Pero es tarde ya Ya no estás en mí Música Aunque te ves arrepentida Yo no creo No es la primera vez Es que aquí que es un error En realidad Tú no estás hecha Para un hombre Va de mano en mano ¡Qué perdición! ¿De qué me sirve La caricia Si esto es mentira De nada más Ni un beso Si no es por amor Tu boca Cada vez que vas a contaminar Tú no vales nada Mejor me voy A la basura Yo tiro tu amor A la basura Me importa el dolor A la basura Por más que me digan Que estoy loco Re loco Re loco Loquito loquito A la basura Yo tiro tu amor A la basura Me importa el dolor A la basura Por más que me digan Que estoy loco Re loco Re loco Loquito loquito Música Sabes que voy a buscarte, ven que te quiero sentir Sé que yo voy a encontrarte, para enseñarte a vivir Te tomaré entre mis brazos, para hacerte muy feliz Te buscaré, te buscaré, y donde sea te encontraré Para darte mis caricias y hacerte mi mujer Para darte mis caricias y hacerte mi mujer Te buscaré, te buscaré, y donde sea te encontraré Para darte mis caricias y hacerte mi mujer Para darte mis caricias y hacerte mi mujer Música Como un caramelo El sabor de tus besos es como un caramelo Cuando tú me besas y luego te vas Siento ese gustito, ay que ganas me dan De besar tu roja, boquita la pinta De comerte toda, todita Ay mamá Como un caramelo, como un caramelo El sabor de tus besos es como un caramelo Como un caramelo, como un caramelo El sabor de tus besos es como un caramelo A bailar, a bailar, a bailar Con los niños El fin de semana llegó, llegó Y te preparas para ir a bailar Nada te puede detener Llevas el ritmo, metido en tu piel Mi música a la radio anunció La noche por fin ya llegó Tu cuerpo que empieza a vibrar Y te enloqueces porque quieres bailar Baila que baila Baila que baila Mi ritmo caliente Y enloquecedor Baila que baila Alucinante Tu cuerpo simbriante Y que mi ritmo atrapó Baila que baila Baila que baila Mi ritmo caliente Y enloquecedor Y enloquecedor Baila que baila Alucinante Tu cuerpo simbriante Y que mi ritmo atrapó Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así fue que empezaron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más